Me conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí No puedo resistir Ver tu cuerpo moreno delante de mí Quiero perderme, sí Pasar la noche entera sin poder dormir Bailando para ti En la playa Solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que hablas, que habla el corazón Ay, 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 en la playa Te conocí Te conocí en la playa Te conocí en la playa Loosen my head spinning round and round Do you feel me now? 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 Interpreter Do you feel me now? Solar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!